15 años después de aquel salvaje atentado en el que se llevó por delante seis víctimas de Fuenlabrada y nosotros queremos conmemorar cada año esta fecha con un acto muy sobrio, pero que es de acompañamiento a las familias. Yo creo que es poco lo que podemos hacer, pero mucho el significado que tiene y eso es lo que pretendemos con este acto, compartir con ellos este minuto de silencio y esta breve música de fondo y de alguna forma que sientan el calor de su ciudad, que creo que es importante en estos momentos. ¿Y esta mañana también ha habido un minuto de silencio a las 11 de la mañana? Pues sí, yo creo que es un día que lamentablemente tenemos que recordar, porque yo creo que el recuerdo de aquellos hechos tampoco hay que borrarlo de la memoria, hay que respetar la decisión de las familias y desde luego Fuenlabrada siempre se volcará con estas familias Fuenlabreñas y nos solidarizamos con el resto de familias que tuvieron alguna víctima en aquellos atentados. No a la violencia, sí a la solidaridad, no a la intolerancia, sí a la convivencia, no al fanatismo, sí a la democracia, no al terrorismo, sí, siempre sí a la paz. ¿Se acaban?